En el momento en que cruzamos fue como si desembocara un río, o como si se desbordara una presa, literalmente hablando. A muchos niveles estaba ocurriendo algo irreversible, algo que realmente cambiaría nuestras vidas. 9 de noviembre de 1989, por primera vez en décadas, los ciudadanos de la RDA pueden pasar a Berlín Occidental sin ser controlados. El 10 de noviembre, Katrin Hattenhauer atraviesa este puente y celebra su 21 cumpleaños en Berlín Oeste, algo inimaginable solo unas horas antes. Lo sentí como un regalo de cumpleaños solo para mí. Todavía lo siento así. Ese fue el momento en que Oriente y Occidente más se acercaron el uno al otro. Por una noche estuvieron casi unidos, sin preguntas, sin diferenciar entre el este o el oeste. Fue maravilloso sentir eso. Además, acababa de salir de la cárcel y no tenía permiso para moverme por Berlín. Alemania estuvo dividida durante 41 años. Desde 1961 hasta 1989, un muro dividió Berlín en dos. Por un lado, la República Federal de Alemania en el oeste y por otro, la República Democrática de Alemania, la socialista en el este. La RDA protege sus fronteras con celo. A todo aquel que intente huir se le arresta o se le dispara. Los disidentes son vigilados por el servicio secreto de la RDA, también a través de los empleados no oficiales, como amigos o familiares. Corren el riesgo de ser detenidos y encarcelados. Aún así, Katrin Hattenhauer no se deja intimidar. En la ciudad de Leipzig, a dos horas de Berlín, la estudiante forma parte activa de la oposición y participa en manifestaciones y oraciones por la paz. Es la revolución pacífica en la RDA. Durante una protesta en septiembre de 1989, Katrin Hattenhauer despliega una pancarta que dice por un país abierto con personas libres. Sabíamos que allá donde actuáramos, allá donde nos dejáramos ver, nos poníamos en riesgo de ser encarcelados. Incluso por mucho tiempo, tuvimos que tomar la decisión de decir lo que queríamos. Y estábamos convencidos de que había que plantar cara. El precio que tal vez tendríamos que pagar, y en mi caso así fue, era la cárcel. Una semana después de la manifestación, Katrin Hattenhauer es detenida. Penden sobre ella 10 años de prisión. Permanece arrestada cinco semanas y luego es liberada. Se quedan con mi documento de identidad y dicen, estate preparada para el juicio. Lo que ocurra en las calles decidirá que vuelvas a prisión. Yo tenía confianza en que mi caso tendría algún giro positivo, pero creo que nadie podía imaginarse una apertura tan completa para todo el país y tan rápidamente. Después de su liberación, tiene prohibido salir de Leipzig y está bajo vigilancia. Huye por el tejado de su casa y viaja a Berlín Este. El 9 de noviembre pasé al oeste por aquí con mis amigos. Estaba celebrando mi 21 cumpleaños cerca de aquí, en un bar del barrio de Prenzlauerberg, en Berlín Este. En cierto momento, el dueño del bar se acercó y dijo, les dejo la llave y pueden quedarse, pero yo voy a ir a ver qué pasa en el puente de Bornholm. Escuché algo en las noticias. Y no tardamos en ir tras él. Para Katrin Hattenhauer, la noche de su cumpleaños es diferente de lo esperado. Va por primera vez a Berlín Occidental. Toda la ciudad celebra la apertura de la frontera. Esto es Kreuzberg, en el oeste. Ya no recuerdo qué edificio era, pero aún estoy segura de que era en esta calle. Aquí nos recibieron con gran alegría y julgorio y celebramos mi cumpleaños. Volví a ver a mis amigos, que se habían ido de la RDA, y a los que creía que no volvería a ver nunca más. Muchos disidentes en la RDA han hecho campaña para que Katrin Hattenhauer sea puesta en libertad. Mientras está en prisión, se celebran vigilias en la iglesia de Getsemaní, en Berlín Oriental, un símbolo de la protesta no violenta. Aquello empezó aquí hace 30 años por una persona como yo. Es algo maravilloso, cálido y feliz ver que aún hoy la gente se compromete y demuestra su amor y perseverancia al reunirse aquí cada tarde para recordar a los presos políticos de todo el mundo que son consecuentes con aquello que defienden. En esas oraciones, Katrin Hattenhauer reza a veces por los presos políticos, como ella misma lo fue una vez. Hoy, como artista, se dedica a temas como la libertad y el coraje. En su tesis doctoral, investiga los motivos que impulsan a los activistas. No habría podido hacer todo lo que he hecho durante todo este tiempo, los viajes, los proyectos, el trabajo que he realizado. No habría podido hacer nada de eso. Si no se hubiese producido la caída del muro, posiblemente yo habría tenido una larga sentencia de prisión. Pero afortunadamente, no fue así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!